Ante trabajadores y representantes gremiales, el programa fue presentado en la sede de ATRAC. Primer Empleo representa una gran ayuda económica para empresarios y comerciantes y una gran oportunidad de trabajo para los jóvenes santafesinos. La verdad que es fundamental para la gente joven de 18 a 30 años, va a tener la posibilidad del primer empleo, así que creo que para nosotros como organización gremial es fundamental, es conseguir trabajo para todos y todas porque la época difícil que hemos pasado ya es momento de empezar a reactivar el trabajo, sobre todo para los jóvenes, que es un sector que está muy golpeado y creemos que tenemos que reactivarlo para el futuro. Junto con distintos sistemas de capacitación que se están realizando, la organización gremial, esta es la frutillita del postre que es con el primer empleo, gracias al gobierno de la provincia que implementó este plan, así que bueno, estamos en este proceso que creo que es fundamental para todos los trabajadores. ¿Cómo se articula el programa, Guerrero? El programa se articula a través del Ministerio de Trabajo, figura en la página del Ministerio, el Ministerio se va a hacer cargo por 6 meses del 80% del salario del trabajador, así que para todo lo que sean pymes y todo lo que sea radio, todo creo que es fundamental ayudar a los empresarios para que se pueda ayudar a los trabajadores. Creo que trabajando gobierno, empresarios y organizaciones gremiales podemos llegar a cosas importantes. En Santa Fe, unos 2.000 jóvenes ya forman parte del programa que comenzó a instrumentarse en octubre del año pasado, para dar respuestas a los sectores que más fueron perjudicados, económica y laboralmente, por la pandemia. Para generar posibilidad de trabajo para los jóvenes de 18 a 30 años, de una manera distinta porque este programa se dedica directamente a subsidiar a la empresa y no es el aporte que va directamente al trabajador, lo cual genera un condimento extra que le hace bastante llamativo para los empleadores a la hora de contratar porque el Estado subsidia el 85% de un salario mínimo vital y móvil por cada trabajador nuevo que se contrate de 18 a 30 años, residente de la provincia de Santa Fe. Para nosotros es una oportunidad muy importante porque vemos que se está generando trabajo en la provincia, vemos preocupación de los empresarios, de los industriales, de todo el sector de servicios de generar trabajo y vemos también que hay muchos jóvenes, sobre todo después de la pandemia, que fue el sector más golpeado justamente en este rango etario y muchas más las mujeres en la generación de empleo. Así que bueno, esta es una herramienta más que el Ministerio pone a disposición. ¿Qué requisitos tienen que tener los empresarios y jóvenes que se presenten para esta propuesta? Los empleadores tienen que estar registrados obviamente en lo que es AFIP, tienen que tener habilitado su quit para poder tomar empleados, no tienen que tener sanciones laborales ni tampoco haber realizado despidos masivos. Y los jóvenes, estamos hablando de personas de 18 a 30 años, residentes de la ciudad de Santa Fe que estén desempleados al momento de la contratación. Gracias.